Cuando nos deja la mujer o cuando nos engaña Nosotros nos vamos allá Con un temita que dice Botella tras botella Y si te lo sabes, nos ayudas a cantarlo, ¿sale? Botella tras botella ando tomando Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella De ella, de ella lo más amo En todas mis vidas En todas mis vidas Y a mis compas y hartos tengo ya Me dicen Si se la saben, ¿cómo dice? Pero yo no Eso, fuerte Vas a ser sincero Y mejor Mejor Los tragos me saben mejor Pero ¿cuáles tragos si no me han traído nada? Ya nos dieron curadito Tequila, tequila también Pero dice Los tragos me saben mejor Así Y elito y toda la chica soltera Y elito y todo Vamos a cantar todos de esta noche Me dice, no, ya la tienes que superar Pero yo no cuento Las hechas de luz lo dijeron Dejo su recuerdo, me lo meto Los tragos me sabré mejor Así Si no hay que amarillo, yo he tenido juntos varios Y ya los veos, no te olvidemos Y yo hago que yo a pesar de que Mi perro no quiero olvidar Y me dice, no, ya no, ya no, ya no Y ya no me das, confeso Que nunca va a pasar Que nunca va a pasar esto Ya no sabía con ti que molesto Porque siempre vuelvo a joderlo Y ya huevo que vuelvo a joderlo Y ahora viendo, tomando mi vida Me siento triste y amaba A veces por eso me cuento sentir Pero no te he vivido Mi malvarte de herida Todas mis pedas marcando que yo Le puse a la herida Y no quisiera ver a mí Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Siempre me acuerdo de ti Agarra la de res seguido Y hasta te escribo en sí Y hasta te escribo en sí Ahora sí dice Botella tras botella Va a acordarme de ella Va a acordarme de ella Ella, de ella no me ha estado En todas mis puertas Y cantamos esta noche Mi gente bonita ¿Cómo dice? Y todo dice Mis puntos mirandos trajo ya Me dicen duele Pero vamos Más fuerte dice Pero yo no Fuerte mi gente bonita Que se escuche Eso Mejor que Me cursó un recuerdo Eso Los tragos me saben mejor Ahora sí Los tragos míos Yo sueco Pero no no estoy Pero no no estoy Para todos ustedes Y el aplausito fuerte Que se escuche el aplauso El aplauso bien bonito ¿Cómo no? Dedicándose a temita Para toda la gente bonita Claro que sí Vamos a continuar Con más música